La Americana Artes Gráficas va a ser un espacio de encuentro, de coincidencia para estos tres artistas. Gracias. En diciembre Gustavo Pérez Ramírez publica Planas, las contradicciones del capitalismo, a través de copias realizadas en el memiógrafo. La portada incluye una fotografía de Jorge Silva, como ustedes saben o varios de ustedes conocen el trabajo que hicieron Marta Rodríguez y Jorge Silva en torno a Planas, que también va a tener una relación y unos vínculos, unas conexiones con un proyecto en el que van a trabajar los del grupo, los del taller Cuatro Rojo. Menos de un mes después, en enero de 1971, esa versión en el memiógrafo que María Sol menciona, tiene una versión tirada por el Tercer Mundo Editores, que se titula Planas, las contradicciones del capitalismo. Varias páginas internas de esa edición incluyen más fotografías de Jorge Silva. Entre enero y febrero, Jorge Villegas, Jorge Mora, Diego Arango y Mirma Zárate participan en la realización del documento Planas o la destrucción de la nación indígena. Pasamos, por favor. Este es un proyecto independiente, es el primero que realiza este grupo de personas, y pues es un proyecto en el que plantea todo un programa de contrainformación o de información, digamos, mucho más contundente y verídica de la que están desarrollando los medios de comunicación. En todo caso, algo que va a ser común en ellos es tomar imágenes e información de los mismos medios de comunicación, y realizar montajes que justamente están, digamos, dando, friccionando, ¿no?, como la información y poniendo a reflexionar a los lectores. Adelante la siguiente. En ese mismo orden de ideas, el mismo grupo de trabajo, Zárate, Arango, Arango, Mora, Villegas, publican El Papa Visita a Colombia. Están viendo proyectadas la portada, la contraportada y algunas páginas internas. Es una publicación que busca generar una contrainformación sobre toda la expectativa y el manejo institucional que se le dio a la visita del Papa dos años antes, y que plantea cierta didáctica de la portada a la contraportada, iniciando con la llegada del Papa a Bogotá en un avión de avianca y terminando con la imagen de Camilo Torres marchando a la guerrilla del ELN, que es la imagen de arriba a la derecha. Por supuesto, estas fueron publicaciones que implicaron una plataforma de trabajo mancomunado para los personajes que estamos nombrando, y si uno revisa las páginas interiores de esas publicaciones, allí puede encontrar una buena cantidad de las fuentes visuales que cada uno de estos artistas van a utilizar en su trabajo individual como también en su trabajo colectivo. En julio, una nueva edición de Jorge Villegas, sale una que es bastante conocida, Petróleo colombiano, ganancia gringa. Va a dos ediciones, El Tigre de Papel, con la diagramación y el diseño también de Diego Aranco. En julio y agosto del mismo año, tenemos entonces la primera Bienal Americana de Artes Gráficas. Siguiente, por favor. Que va a ser un lugar donde nuevamente van a coincidir la mayoría de miembros del grupo Taller Cuatro Rojo. Entonces, los traemos a colación por medio de estas imágenes. Una vez más, arriba a la izquierda, las dos fotocerigrafías con las que participa Irma Zárate a título individual. En la parte de abajo tenemos la portada del catálogo, seguido de una obra hecha de lápiz, trabajada por Diego Arango, firmada a título individual también, que precisamente esas fuentes visuales que encuentran allí, provenientes de registros fotográficos, se encuentran dentro de las publicaciones que estábamos viendo en las últimas dos diapositivas. Sigue una obra de Humberto Yangrandi, que configura un personaje iconográfico para toda la obra de él. Luego una obra de Alcántara, y finalmente una obra de Carlos Granada, la penúltima. Y por último un dibujo de Fabio Rodríguez Amaya. La imagen que están viendo en la parte superior derecha, quizás sea entonces la primera pieza firmada colectivamente por Diego Arango y Irma Zárate. Es un cartel hecho en offset, impreso en offset, a dos tintas, y que está, como se pueden dar cuenta, dedicado a la figura de María Cano. Adelante la siguiente, por favor. Este cartel que estamos viendo a la derecha está realizado también colectivamente, fue presentado también para la primera Bienal de Artes Gráficas en Cali, y está firmado por Irma Zárate, Diego Arango y Clemencia Lucena. Es un cartel mural para el contexto del movimiento estudiantil de 1971, como se dieron cuenta varios de estos futuros integrantes del Grupo Taller Cuatro Rojo, estaban inquietos con ese tema, que fue súper crucial, desde febrero de 1971, y que tuvo como epicentro, bueno, hubo varias ciudades, pero Cali fue una de las más agitadas, con bastantes víctimas. Y, pero este en particular está referido al cierre de la Universidad de Los Andes, y ustedes ven ahí fotografías de representantes de la universidad. Es un cartel, está Misa del Pastrana como cowboy. Ah, ok. Estoy hablando del cartel, está Misa del Pastrana, y están algunos de las directivas de la Universidad de Los Andes, está Mario Lacerna, está Mariano Ospina, su señora esposa y su cuñada. Y arriba, pues, bueno, imágenes de periódicos y en un collage, ¿no?, de información extraída de periódicos como lo veíamos en planas, y El Papa Visita a Colombia. A la izquierda, pues, tenemos a los tres autores. La mujer arriba, al lado del Dumi, de la gente 007, es Clemencia Lucena, es una foto de Diego Arango tomada en un paseo a Barranquilla, bueno, a la costa. Esta foto nos inquieta un montón en ese contraste de la, ¿no?, de Clemencia como en una posición bastante cercana a una chica Bond, pero bueno, bastante, con un traje bastante hippie. Y abajo tenemos a Diego Arango y a Nirma Zárate, en una época cercana a la realización de ese cartel. Nos interesa que los conozcan allí, conjuntamente, porque, como les estábamos mencionando en la imagen anterior, con respecto al cartel de María Cano, pues, es el primer cartel que firman Diego y Nirma, pero este cartel que están viendo son Diego, Nirma y Clemencia Lucena. Bien, entonces, como que es una única ocasión en la que los tres vuelcan su trabajo creativo en una misma pieza. La siguiente, por favor. Bien, en el salón, en el vigésimo segundo Salón Nacional de Artistas, participan Diego Arango, Fabio Rodríguez Amaya y Nirma Zárate, perdón, también Carlos Granada. Acá tenemos la obra con la que participa Diego Arango y es una de las obras ganadoras de este salón. Bueno, y de esto nos llama la atención que justamente ayer Juliana nos estaba mostrando varias de las fotografías de la violencia en Colombia y, pues, acá claramente, ¿no?, los integrantes de TV4 Rojo pues están interesados en esa publicación, ¿no?, en lo que significó esa publicación y en varios de los materiales, ¿no?, que testimonian el drama vivido durante esa época. Precisamente, de pronto, la fotografía es un poco pequeña para que alcancen a identificarlo, pero se los describo. La fotografía en particular que mencionaba Juliana ayer, la que está en el costado derecho, entonces es reutilizada en la composición de Diego Arango en el cuadro central de los tres cuadros rojos que están en la parte inferior de cada una de las tres versiones del cartel. Entonces, es bien interesante porque, pues, da cuenta de un proceso creativo donde Diego Arango está tomando registro fotográfico en las calles con respecto a la fotografía central. Otras fotos son tomadas de prensa y otras son tomadas de las publicaciones del momento, como lo mencionaba Juliana, con respecto al libro La Violencia en Colombia. Las otras dos piezas, las otras dos imágenes de los recuadros rojos corresponden a puestas en escena. Entonces, hay una vinculación, se involucra en diferentes maneras de realizar o involucrar fuentes fotográficas dentro de la composición que Arango está elaborando. Y, pues, también el nombre de la obra de Diego Arango, de cierta manera, ¿no?, también está como recitando la exposición, probablemente, que hicieron Granada, Rendón y... Bueno, ya no recuerdo de la que estaba hablando Juliana ayer. Bien. Noviembre del mismo año, estamos en 1971, una exposición en la denominada Galería Nacional en Bogotá, denominada La Mujer en el Arte. Participa Nirma Zarate a título individual. Pasemos la siguiente diapositiva. Una más. Una diapositiva más, por favor. Entonces, Nirma participa con estas dos fotos serigrafías, una vez más dedicadas al problema de la explotación laboral infantil. Y una refería específicamente al contexto urbano, la otra refería al contexto rural. Lo que nos interesa es, por un lado, algo que ya mencionábamos en la diapositiva anterior y es la apropiación de fuentes que circulan en medios impresos, que en este caso se ve claramente en las fotografías que acompañan como esa suerte de piñón que sirve de base a cada uno de los dos niños en cada pieza. Son fotografías extraídas de prensa donde se informaba sobre certámenes caninos en un caso y sobre perritos para adoptar en el otro caso. Y en la parte superior, entonces, unas fotografías tomadas por Diego Arango en trabajos de campo realizados en Bogotá, en Boyacá. Entonces, es otra de esas plataformas, otra de esas situaciones donde la mancomunión entre el trabajo de Nirma con respecto a la gráfica y el trabajo fotográfico de Arango se unen. En ese mismo año, el colectivo Crítica 33 y Pan American Films realizan el corto Padre donde está Dios. Este colectivo, Crítica 33, estaba conformado por Enrique Santos Calderón, su esposa en ese entonces, María Teresa Rubino de Santos, participaba Jorge Mora, participó Diego Arango, y pues es una película que cuestiona esa ceguera de multitudes católicas en Colombia que de cierta manera genera una especie de obstáculo para que vean críticamente la realidad social y política de la época. 1972, la siguiente, por favor. Enero de aquel año, entonces, la Casa de la Cultura ya no funcionaba en la Carrera 13, funcionaba como Teatro de la Candelaria en el Barrio de la Candelaria, y tenemos este cartel de Humberto Yangrandi, fíjense, en la parte inferior aparece firmado como la Candelaria Antigua Casa de la Cultura, es una jornada de solidaridad contra la guerra en Indochina, y una vez más aparece la fuente fotográfica que veíamos de Yangrandi en las primeras imágenes, que la ponemos en relación acá con una obra de Martha Rosler, de los mismos años, y donde Rosler utiliza la misma fuente que utiliza Yangrandi, entonces de alguna manera nos llama la atención, porque da cuenta como de cierto carácter de contemporaneidad en la apropiación establecida por Yangrandi. Ahoritica hablamos de Lucena y de todos los que quieran, no hay problema. Vale, en junio se realiza, pasamos a la siguiente por favor. En junio se realiza la exposición Siete Grabadores Colombianos, esa exposición va a representar a Colombia en la 36ª Bienal de Venecia, en Italia. En ese entonces, el Colcultura, el Instituto Colombiano de Cultura, era el encargado de decidir qué artistas representaban a Colombia en la Bienal. En ese momento, uno de los integrantes de Colcultura era Germán Rubiano, y él y otros deciden que el grabado, la gráfica, es sumamente importante y rica, en ese momento en Colombia, y que van a escoger a siete grabadores para representar a Colombia. Entre esos artistas está Diego Arango y Nirmas Arate, quienes participan según el mismo catálogo con esta obra que están ustedes viendo, que nosotros denominamos la Trilogía sobre Vietnam, aparece con muchas denominaciones en la historiografía del arte, pero nos parece que esta es como la más clara. Cada una de esas obras tiene como un subtítulo, no vamos a entrar en detalle sobre eso, y al mismo tiempo, dentro de esos siete grabadores, participa también Humberto Jean Grandi, con uno de esos grabados que ustedes están viendo allí. Bien, siguiente por favor. En mayo, se realiza, unos meses antes de que se realice la Bienal de Venecia, se realiza el primer encuentro de plástica latinoamericana en La Habana. Este es un encuentro que se proponen hacer los artistas anualmente, por lo menos se lo proponen ese año, y es un encuentro que va a ser muy importante porque van a reunirse, discutir los artistas cuáles son las estrategias para actuar y para intervenir y cambiar las formas de intervención del imperialismo norteamericano y las formas en que están intentando con la Alianza para el Progreso desde hace muchísimo tiempo de frenar todos estos procesos y activaciones sociales. Entonces, en ese encuentro hay lugar a discusiones entre artistas por Colombia, va Carlos Granada, es el representante por Colombia. En ese momento se está pensando, digamos, está muy cercano él a Jean Grandi y a Diego Arango y a Nirma Zárate. Ellos van a participar con la obra que ustedes acaban de ver. Nirma y Diego participan con la trilogía de Vietnam. Humberto Jean Grandi participa con Espacios Vecinos. Carlos Granada lleva dos monotipos sin título. Fabio Rodríguez Amaya lleva varias obras. Y se hace entonces una exposición con varios artistas y lo que están viendo en esta diapositiva, perdón, es el catálogo y una fotografía, una de las páginas donde se registra la forma en que circuló la obra y ustedes ven ahí, no se se alcanza ni identifican la obra de Vietnam de Zárate y Arango. Seguimos, por favor. Bien, del encuentro van a salir varios documentos que se van a divulgar o va a ser uno de los documentos latinoamericanos. El primero de ellos es el llamamiento a los artistas plásticos latinoamericanos. También hay un pronunciamiento en solidaridad con el pueblo de Vietnam, otro en solidaridad con el pueblo de Palestina y unos acuerdos para establecer un trabajo a nivel latinoamericano que se publican en el catálogo de la exposición. La siguiente, por favor. Estos son los acuerdos. Si alcanzan a leer allí se podrán dar cuenta que ahí en el punto 3 específicamente se llama a organizar grupos de trabajo que desarrollen sus creaciones de manera colectiva, que renuncien a los espacios institucionales del arte, que se generen exposiciones en espacios públicos, que se generen acciones y que haya grupos de trabajo en cada uno de los países que envió representantes al encuentro de plástica latinoamericana. Siguiente, por favor. Cerca a julio se establece el grupo Taller 4 Rojo y realmente este es uno de los únicos documentos que nos ha permitido identificar un momento realmente ya de la consolidación. Si se fijaron en la papelería que habíamos mostrado antes hay un cambio en el diseño de esta corporación, ya no es el Taller 4 Rojo que hacían los carteles para el Museo de Arte Moderno, sino que es un grupo Taller 4 Rojo. Abajo aparecen las direcciones de los dos lugares donde va a funcionar este grupo Taller 4 Rojo y también llama la atención que ya aparece en ellos como el centro coordinador de Colombia para todo este movimiento de llamamiento de los artistas plásticos latinoamericanos. Siguiente, por favor. Y aquí otra imagen que ya permite conocer o identificar como otro momento de ese grupo que creemos que es sumamente cercano. Varios de los integrantes han señalado que esa es la mano de Carlos Granada. No hemos podido verificar ese dato. Y bueno, esa sería como la fecha aproximada para la conformación del grupo. Siguiente, por favor. Entre octubre y noviembre de 1972, entonces, se desarrolla el primer Salón Nacional de Pintura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Salón de Artistas Nacionales, el oficial y, digamos, el alternativo. El alternativo se genera porque en el oficial se suspendieron los premios. Entonces, muchos artistas consolidados deciden no participar y hacer o participar de una plataforma paralela donde sí habrá premios. Y la reacción del grupo Taller Cuatro Rojo, iluminado por los acuerdos del encuentro de La Habana, es entonces realizar una pieza para intervenir los alrededores a los lugares donde se está desarrollando cada uno de los dos eventos. Esa pieza con la que se intervienen muros cercanos a esos lugares es la que están viendo en la parte superior izquierda, que es una de las pocas piezas que hemos podido identificar como autoría totalmente colectiva del grupo Taller Cuatro Rojo. El detalle que están viendo en la parte inferior precisamente tiene una firma allí que dice Grupo Taller Cuatro Rojo, creación colectiva, y es precisamente una pieza que critica la instrumentación del artista ante las instituciones oficiales. Siguiente. En octubre de 1972, el Taller Cuatro Rojo realiza este cartel que llamamos Tierra firme para las conquistas. Este cartel es bien interesante porque es una pieza bien sencilla, simplemente es una apropiación de un mapa del siglo XVII con unas pequeñas intervenciones como el título en el globo de arriba a la izquierda y con algunas incrustaciones de ilustraciones del libro Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, que nos llama la atención porque es como una de las primeras producciones visuales donde se incorporan las fuentes de Poma de Ayala y que hace un rato la veíamos también con el programa de mano de Corre Corre Carigüeta que nos estaba mostrando Adriana. También incluye una cita al Chilambalán que también nos llama la atención porque fíjense, seguramente ahora van a hablar de eso. El trabajo de Renjifo cita el Popol Vuh y estos están citando el Chilambalán. Bien. Siguiente. Esto es la intervención que hizo el grupo Taller Cuatro Rojo que luego del llamamiento y del encuentro en mayo hace caso de uno de los compromisos de quienes firman el llamamiento y es hacer intervenciones en el espacio público, es decir, exhibiciones abiertas y callejeras donde se abra a cualquier persona pues una exposición y fíjense que ahí en medio de esos carteles justamente está el llamamiento y que la gente, digamos, se contextualice y entienda cuál es el propósito de esa exposición. Siguiente. Bien, ese es como el diseño con el cual se hace esa intervención pública y eso luego se va a utilizar ese registro en la revista alternativa de la cual van a participar todos estos integrantes del Taller Cuatro Rojo. Siguiente. Bien, finalmente cerrando el año el grupo Taller Cuatro Rojo logra materializar otra de las propuestas acordadas en el encuentro de La Habana, la siguiente y última diapositiva y es el anuncio de la Escuela Taller Cuatro Rojo que entraría en funcionamiento en febrero de 1973. Entonces, como que finalizando 1972 el grupo y sus formas de creación colectiva a partir de discusiones donde se mezclan diferentes formas de apropiación de la imagen de fotomontaje, de contrainformación ya está consolidado y se crea la plataforma, digamos, educativa o didáctica que el taller logra trazar a finales de ese año. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.